Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos del cuarto técnico del IVAT y en esta ocasión les venimos a mostrar cómo saber si la semilla, en este caso del noval, es viable para la siembra. Bueno, el proceso se llama el método de flotación, en el cual consiste en someter a la semilla o a un lote a la flotación por el cual si la semilla flota no es apta para ser sembrada y si se hunde, sí es apta. Bueno, el siguiente paso es el proceso de siembra, por el cual consiste en cortar una de las puntas de la semilla y ponerla horizontalmente en una bolsita con tierra y va a sentarse a tres veces su tamaño. Dicha bolsita va a estar ubicada en la cama del invernadero con las condiciones de temperatura y humedad adecuada. El tercer paso será ubicarlas en el umbráculo con siete hojas verdaderas donde sufrirán el proceso de rectificación y permanecerán de un año y medio a dos años para ser trasplata del monte frutal o el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!